Bueno, muy bien, estamos en este momento con Gastón Manes, a quien obviamente le agradecemos esta comunicación. Bueno, queremos que nos cuentes de estas elecciones de la UCR que se vienen ya este domingo. También se realizan aquí en nuestra ciudad, estas internas que son tan importantes, queremos que nos cuentes dónde se van a realizar y por qué es tan importante. Bueno, buenas tardes a todos, muchos saludos a la gente de Salto, es un placer para mí hablar con el canal. Bueno, básicamente lo que tenemos este fin de semana, el día domingo, puntualmente, domingo 21 de marzo, recuerden bien, una elección interna en el marco del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Obviamente Salto es uno de los distritos más importantes, digamos, de la segunda sección electoral, con lo cual ahí en Salto también tenemos una elección. Si bien a nivel local no hay, por suerte, no hay disputa, digamos, hay una lista de unidad, significa que solamente se presentó una lista para el comité local. Sin embargo, a nivel provincial hay una elección muy reñida, muy disputada, donde se presentan dos modelos de gestión del partido y dos modelos de ideas para el radicalismo. A mí me toca encabezar la lista de delegados a la convención nacional, o sea, de convencionales nacionales de la UCR por la provincia de Buenos Aires, con lo cual, en esta elección que te digo que es disputada, yo soy uno de los que encabeza este espacio que se llama Adelante Buenos Aires. El hecho de que en Salto no haya interna a nivel local no implica que el afiliado no vaya a votar, al contrario, yo les pediría que se sumen, justamente aprovechando de que en Salto no hay ninguna discusión interna ni nada, sino que, por el contrario, todos están alineados detrás de Adelante Buenos Aires, que vayan el día domingo a votar. Es muy importante porque nosotros vamos a definir, a partir de esta elección, el modelo de partido que queremos y el modelo de coalición que queremos, el partido radical viene de los últimos años de ser acompañante, digamos, de la coalición Juntos por el Cambio. Nosotros creemos que el radicalismo tiene que liderar una nueva coalición opositora con los socios actuales y con otros nuevos, y darle un sesgo más radical al espacio. Respecto a tu pregunta... Ah, perdón. Perdón. Esto que decían, ¿no? Que la importancia de ir a votar. Ahora, contanos en qué momento está la UCR hoy. ¿Se sienten con la fortaleza para ser oposición? Sí, claro. La UCR, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que en los últimos 20 años, digamos, anteriores a los últimos 4, había tenido un perfil en la provincia bastante menor, digamos, un rol no relevante. En los últimos 4 o 5 años, la verdad es que el radicalismo creció muchísimo, silenciosamente, quizás, que son las cosas mejor hechas, las cosas hechas con tiempo y sin codicia. Te pongo unos números para que la gente lo sepa. La provincia de Buenos Aires cuenta con 135 distritos, partidos, como Salto, hay 135. Algunos, obviamente, como La Matanza, que tienen 3 millones de habitantes, y algunos que son pueblos de 5.000 habitantes, pero en total son 135. El radicalismo en el 2015 tenía solo 9 intendentes. Hoy tiene 32 intendentes, con lo cual ha crecido exponencialmente, y con lo cual, si se mantiene esa curva de crecimiento, la verdad es que el radicalismo está para grandes cosas. Diputados nacionales tenía 2, ahora tiene 6, o sea, triplicó la cantidad. Diputados provinciales tenía 3, ahora tiene 11. O sea, en definitiva, el radicalismo está fortalecido, por eso mismo todo el mundo de la política, todo el país está mirando esta elección en la provincia de Buenos Aires, porque, como el radicalismo de la provincia está fuerte, han regresado al partido algunos dirigentes que se habían ido, como en el caso justamente de nuestro opositor en esta interna, que es el intendente de San Isidro, Gustavo Pozo, quien se había ido, se había ido primero con Massa, luego con el kirchnerismo, y luego se fue con el PRO, directamente fue candidato del PRO, no del radicalismo, y ahora regresa y pretende conducir el partido con una retórica que yo la considero falsa, porque en rigor el radicalismo protagonista es el radicalismo que encabeza Adelante Buenos Aires, que está, de los 32 intendentes que yo te mencioné recién, 27 integran nuestra lista. Eso te demuestra que el radicalismo de Adelante Buenos Aires no solo tiene ideas, no solo tiene futuro, sino que además tiene gestión, y la idea nuestra es que el radicalismo pueda, de una vez por todas, no solo liderar la oposición, sino tratar de que un gobernador radical vuelva a la Ciudad de La Plata en el año 2023. Gastón, ¿qué cosas, por ejemplo, puede ofrecer, como decías, Adelante Buenos Aires, como oposición, que no hacen otros opositores? ¿O cuál es la idea que tienen ustedes como partido, como frente, en esta interna sobre todo? Mirá, haciendo un resumen, en definitiva, el partido radical lo que puede ofrecer, yo siempre digo, el radicalismo representa valores y sueños, esto nos une a los radicales, creemos que el país está en un momento crítico, salta a todas luces esta visión, no es una cosa que nadie pueda ver, y yo creo que el radicalismo con su trayectoria, con su perfil de rescatar la decencia, de rescatar los valores de la honestidad, del trabajo sano, y un gran compromiso con la educación, son de las cosas que más necesita la Argentina en este momento, y puntualmente la provincia de Buenos Aires. El radicalismo, como te decía, es parte de una coalición, que hoy intenta ponerle freno a un poder que intenta ser hegemónico, e intenta, justamente, prevalecer dentro de esta coalición. En el año 2015 el radicalismo le tocó, por falta de fortaleza política, le tocó acompañar, no pudo ganar la interna con el PRO, por el contrario, fue un partido que acompañó, como corresponde, porque el radicalismo, en una convención en Gualeguaychú, no sé si recordás, decidió ser parte de esta coalición, por mandato de sus afiliados, y bueno, eso fue lo que tocó, y en esos cuatro años el radicalismo se puso a trabajar y a crecer, que fue lo que pasó. Y ahora ya está en condiciones de liberar el espacio opositor y aportar a este espacio un sesgo, un semblante diferente, un semblante más de centro, de centro-izquierda, un semblante parecido a los valores, no parecido, del legado que nos dejó el doctor Raúl Alfonsín, esa es mi vocación, esa es mi idea, es la idea del adelante de Buenos Aires, tratar de que la coalición opositora al gobierno nacional y provincial tenga un sesgo más alfonsinista. Perfecto, bueno, Gastón, por ejemplo, contanos un poco de los que representan esa lista en la provincia. Vos encabezás esta lista, ¿verdad? La lista tiene tres partes, es difícil porque esto es algo muy interno y es muy para los afiliados radicales, solamente van a votar los afiliados radicales, pero en Salto no son pocos, son 1.500 afiliados en Salto, y en toda la provincia hay 640.000. La boleta tiene cuatro partes, una que es local, que es la boleta de Salto, esa la dejamos aparte porque hay una sola lista y no hay ningún problema, la encabeza nuestro querido Fernando Blasevich, para presidente del partido, que es el actual presidente del partido. Y después está dividida en tres partes, una parte de los delegados a la Convención Nacional, que esa encabezo yo, y está integrada por 27 intendentes, esa parte de la boleta, que generosamente aceptaron o me propusieron que yo encabece, lo cual para mí fue un honor, imaginate que 27 intendentes de la provincia prefieran que ninguno de esos encabece y prefieran que lo encabece yo, la verdad que fue un gesto de generosidad política que yo lo valoro mucho. Hay intelectuales de la talla de Andrés Malamud, en esa lista, de la diputada y vicepresidenta del partido a nivel nacional, que es la doctora Alejandra Lorden, esa lista es la de delegados a la Convención Nacional, que es el órgano máximo del partido. Luego está la lista que encabeza Maximiliano Abad, que es la lista para presidir el partido en la provincia, candidato a presidente del partido, Maximiliano Abad, que enfrenta a Gustavo Pose, que va por la otra lista. Y además está la lista de delegados al Comité Nacional, que en nuestro caso es María Luisa Storani, la delegada del Comité Nacional. O sea que va a haber Manes Abad Storani en la lista de Adelante de Buenos Aires. Son los tres nombres más grandes. Te puedo mostrar, justo acá tengo una lista, te la puedo mostrar para que la veas. Esta es la lista, no sé si se ve bien, o se ve al revés. Acá está la lista de delegados al Comité Nacional, acá está la lista de delegados al Comité Nacional, Ayola, por ejemplo, es el intendente de Chacabuco. Maximiliano Abad es el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la provincia. Es un hombre joven, 40 años, de Mar del Plata. La verdad que es un cuadro político con mucho futuro y con mucha pericia política para administrarlo, que es un bloque tan diverso como es el de Juntos por el Cambio. Así que es una prueba también de que el radicalismo está decidido a liderar Juntos por el Cambio, o como se llame de ahora en adelante en el futuro la coalición, porque ya lo lidera hoy en el bloque, siendo que el radicalismo solo tiene 11 de 38 diputados que integran el bloque. Gastón, por último, ¿qué cosas, considerando el contexto en el que estamos viviendo, le preocupan al radicalismo a nivel país? A nivel país nos preocupa, básicamente, primero que toda la educación, porque nosotros creemos que un buen programa educativo es la base de un programa económico. Argentina no va a salir adelante si nuestros niños no están bien educados y bien nutridos, con lo cual el radicalismo, tenemos que hacer una revolución ética y una revolución educativa. Básicamente, algo que ya se hizo en Argentina hace ciento y pico de años, y que lamentablemente la decadencia de los últimos 50 años puso los números al revés. Yo cuando vivía en Arroyo Dulce a los cinco años de edad, había 5% de pobreza en Argentina, y pasaron 45 años y hoy tenemos 50% de pobres. Imaginate que si seguimos en este camino vamos a tener 70% de pobres, porque si no hacemos nada para generar más riqueza, Argentina no tiene destino. El radicalismo es un partido que tiene valores, que tiene sueños y que tiene ideas, y que tiene mujeres y hombres que trabajan todos los días por el bien común, con lo cual creemos que es un partido que está en condiciones de ofrecer a la sociedad una propuesta, una alternativa seria, decidida y con futuro. Y también te pido que dejame, ahora yendo a lo práctico, dejame decir dónde se vota, porque recién me lo preguntaste y no tuve tiempo de ayudar con el... Acá tengo anotado, porque va a haber cinco centros de votación, uno va a ser en el Comité Radical de la calle Buenos Aires, que es conocido, y otro en la ciudad de Salto va a haber dos centros de votación, el Comité y la Escuela San Martín. De la letra A del padrón hasta la J, votan en el Comité, y de ahí hasta la Z, votan en la Escuela San Martín. Y después va a haber tres centros de votación en las localidades, de GAN, Arroyo Dulce e Inés Indar. En la escuela 5 de GAN, en la escuela 16 de Arroyo Dulce y en la escuela 8 de Inés Indar. Y respecto de las localidades de Tacuarí, Verdier, Coronel Isleño, esos votan todos en el Colegio San Martín. O sea, los afiliados que se tengan domicilio en Verdier, Coronel Isleño y Tacuarí, votan en la Escuela San Martín. Clarísimo. ¿A partir de qué horario? Como todas las elecciones, de 8 a 18. Del domingo. Es muy importante que vayan a votar, porque se les lleva 15 minutos, van a estar todos los protocolos sanitarios para cuidar al afiliado, y es necesario que Salto tenga mucha cantidad de votos, porque eso le permite luego a Salto tener más importancia en su sección electoral y también en el marco de la provincia. Porque les cuento un poco, ahora que yo estoy como candidato y que veo cómo se deciden las cuestiones a nivel provincial, es muy importante la cantidad de votos que puede aportar Salto, eso se está mirando, y si Salto aporta más votos, se le da más relevancia en términos de peso político para la región. Entonces, es importante para el partido de Salto que mucha gente vaya a votar. Perfecto, Gastón, muchísimas gracias, te superagradecemos este contacto, y bueno, como decís vos, esperemos que nosotros que los afiliados se acerquen al Colegio San Martín este domingo 21 y a, obviamente, la sede de la Unión Cívica Rápida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta nota, porque sirve para ayudar al afiliado a que tenga más datos por elección. ¡Gracias!